¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClonodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy os traigo un vídeo pero antes de empezar con la partida que es una partida muy buena de 15 kills que me la he hecho justamente hoy, donde el final es muy épico. Antes de encharar la partida ¿vale? Quiero deciros pues que unas cosillas. Bueno gente para empezar quiero cambiar el horario ¿vale? del canal, el horario de los streamings, horario de vídeos y todo el tema y diréis ¿por qué quiero? Porque me voy a dormir muy tarde me voy a dormir, o sea, me despierto muy tarde y estos días pues juego muy poco, o sea, a lo mejor juego hago un directo por la tarde de 3 horas luego subo vídeo, pero luego por la noche no me apetece hacer directo en Twitch, que ya sabéis que siempre hacía directo en Twitch por la noche, pero últimamente no hago tanto, pues simplemente por eso, porque es el único tiempo que tengo libre, es el único tiempo pues que me pongo a hablar con amigos, que quedo con gente por las noches y es el único sitio que puedo salir de YouTube ¿no? y de Fortnite Así que a partir de mañana gente no haré más directos en Twitch por la noche, pero eso no quiere decir que vaya a dejarlo por siempre, no, no, vamos a jugar más todavía, ¿qué es lo que vamos a hacer? todos los días, ¿vale? vamos a empezar el directo en YouTube a las 3 del mediodía, más o menos es la hora donde España llega la gente de clase y tal entonces a las 3 justamente vamos a empezar directo en YouTube, lo terminaremos a las 7, ¿vale? haremos un directo de 4 horas cada día, de 3 a 7 luego, cuando acabemos a las 7 el directo de YouTube haremos el directo de Twitch ¿vale? haremos el directo de Twitch de 7 a 9 de la noche y cuando acabe el directo de Twitch a las 9 subiré el vídeo pues en un margen de 9 y media 10, 10 y media como muy tarde, ¿vale? el plan es hacer 6 horas de streaming hacer tanto en YouTube como en Twitch quiero hacer directo en Twitch porque también es una plataforma que me gusta muchísimo y allá también tenemos pues suscripciones y tenemos cosita que no me gustaría dejarlo la verdad porque tenemos allá una comunidad muy grande y hay mucha gente suscrita con Prime y todo el tema que la verdad es que se le agradece un montón y no me gustaría dejar abandonado Twitch así que a partir de mañana gente 6 horas de streaming diarias toda la tarde de 3 a 9, ¿vale? de 3 a 7 en YouTube de 7 a 9 en Twitch y nada, tendréis todos los links en la descripción por si queréis seguirme en Twitch si no me conocéis por allá tenéis también Twitter y Instagram todo el tema y para acabar, ¿vale? para acabar, antes de empezar el vídeo para acabar el sorteo voy a hacer un sorteo, ¿vale? seguramente mañana mismo en el vídeo de mañana a la noche y básicamente voy a hacer el sorteo porque siempre hago un sorteo cuando empieza la nueva temporada así que voy a sortear 5 pases de temporada 5 pases de temporada también pueden ser 5 códigos de 1000 pavos, ¿vale? si tenéis el pase de temporada y queréis pavos pues tendréis 1000 pavos, ¿ok? así que nada mañana en el vídeo de mañana en el vídeo comentaré cómo participar más o menos ya sabéis las de esto no las cosas pues suscribiros en todos sitios seguirme en todos sitios y ya está, ¿vale? en fin mañana diré todas las reglas exactamente y ahora sí que sí gente nos vemos en el vídeo dejad un likeazo que se agradece un montón y nos vemos mañana chao, chao vale vale a mí el hombre ¿qué pasa, tío? oh tengo que matar gente con esto creo, ¿no? tío ¿qué le pasa a este malo? deja de volar vale madre mía, loco lime the best time ever oh yeah tío, no al tío que está aquí delante no hay una bala y a todo el mundo que está súper lejos le doy todas, ¿sabes? vale una donación vamos a ver quién ha donado eh Mikel Ángel muchas gracias por estos 10 pesos mexicanos muchas, muchas gracias thank you thank you, bro hay un tío arriba nos queda el desafío de la pistola esta así que vamos a intentarlo bueno, pues ya está bien desafío completo a ver vale vamos a ponernos todo por aquí esto ya está hecho así que fuera vale vale oh yeah ah, que está aquí no entiendo muy bien en sentido de esto pero, vale a ver otra donación vamos a ver Eduardo Lenín muchas gracias por esos 10 pesos mexicanos Eduardo muchas gracias por todo el apoyo amigo thank you vale 5 kills not bad esto por aquí vale pienso si la llevo llevo 10-10 hay un montón de gente por aquí gracias al tornado ahora iríamos al tornado ahora seguramente porque ahí tiene que haber tiene que haber bastante gente arriba y cofre no no hay cofre es King Galaxy ahora no la ponemos ahora la King Galaxy 100% a ver si conseguimos la primera victoria eh, ¿qué es esto? bro ¿qué te pasa? no sé cómo no me ha dado ni una bala sinceramente así que no sé y va recto me ha pillado una roca de estas eh, hay un tío aquí fuera otro tío ahí en medio que no pillé ninguna roca, tío no no joder bueno creo que me voy a pirar con la grita igualmente me voy a pasar un poco del señor min escudos 1 vale vámonos me pillé voy a pasar un poco eh, buenas señor Fortnite buenas Extreme ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola Fira ¿de qué parte de Sabadell eres? mando un saludo para José y Lulo pues soy de Sabadell y no me gusta decir de qué parte pero siempre me suelo mover por no sé si alguna vez me vais a ver por Sabadell si sois de aquí cerca me veréis cerca del Pado corte inglés mando por ahí no por otro sitio no puedo decir la zona exactamente donde vivo pero ahora dame esto madre de Dios tres juditos así de jajas tres juditos me voy a tomar el sorbete para no dejarlo aquí se lo tome alguien vale esto lo he hecho estando frío en verdad o sea loco que porque no se rompe tío esto cuando he puesto la buenas un saludo pero aquí hay gente por aquí he escuchado creo que están ahí al fondo vale ese tío no se mueve muerto joder el aimbot loco que alguien me bane que es esto tío le mao tío no para de no para de meter hechos tío dentro de la partida que alguien me bane por favor es ilegal hay un tío con una sombra ahí voy a ir a por eso rápidamente ahora what the fuck que alguien me meta un baneazo ya vale hay un tío ahí abajo looteando ¿dónde está? hola ojo este tío bueno oye 11 kills oh nice me lo están destruyendo eh bro es que me lo han subido venga el resto era bueno el tío me lo ha hecho muy bien la verdad no nos vamos a engañar tampoco vamos me entiendo el tío lo ha jugado bien pero no vale como hay 10 voy a tomarme dos escudos grandes y me voy a llevar los 10 minis yo creo tampoco nos vamos a engañar el tío lo ha jugado muy bien la verdad tengo que matar a un tío con el sniper tengo que hacer daño así que me voy a cambiar esto por esto y me voy a poner bien si mata a un tío con un headshot ya tengo el desafío hecho tengo fogata no bueno a ver si veo a alguien al cual meterle un headshot mira eso supongo ¿ahí habrá alguien en esa tortuga o qué? a ver ¿what? o sea destruye la pared ¿no? ah sí joder loco vaya bug es con un rifle de caza no mira desafíos ups desafíos eeeh implique daño a tus enemigos con fusiles de tirador de acción de cerrojo ¿sabes? en teoría es esto si no me equivoco no veo a nadie me gustaría ver alguna cabecita ojo nada tío no es un no es no es con uno de cerrojo pero este también es de cerrojo o sea todos los francos que sean todos los francos que sean no sé bueno da igual eeeh ok eeeh a ver tiene franco de cerrojo este tío no me voy a llevar esto a ver yo intento matar a uno con esto y si uno cuenta pues mira da igual ya 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 será otra vez mira hay uno me pensaba que le daba iba muy bien esa bala que cerquita fogata tengo fogata si no del último tío ok le da la palanca sin querer desaltar desaltó sin querer si ganas te dono 100 euros simplemente con que me dones tu corazón bueno o con que me donéis 55 suscripciones más para llegar a los 355 mil yo la verdad es que estoy contento vamos a intentar llegar antes de que acabe la partida gente por esta partidaza a los 355 mil que nos queda nada nos quedan 55 suscripciones así que yo creo que de todo el mundo que está por aquí eeeh están los dos ahí mira ahí hay uno mira si no suscribís ahora mismo todo el mundo que está viendo el directo es que a mí me da algo tío o sea es que a mí me da un infarto tío o sea hay cosas que que no entiendo vale en esta vida pero es que si no suscribís ahora antes no había motivo pues para suscribirse vale antes no había motivo pero es que luego miras esto y dices a ver a ver si no suscribís al final me cabreo la verdad no me voy a engañar no no voy a engañar al final porque me tengo que cabrear no porque podemos pero no te suicides no te suicides hombre madre mía chaval mira manda el desafío también creo GG gente 15 kills madre de dios la partidaza que no ha salido así de risa chau Gracias por ver el video.